¡Buenas a todos! ¡Soy Boyu! ¡Bienvenidos de nuevo a Banjo y Kazooie! Tenemos que abrir el siguiente mundo. Entonces, por aquí tiene que haber una rampita. No me acuerdo muy bien dónde. ¿No había rampita? ¡Sí! Sí que la hay. Vale, y por aquí tenemos que hacer bastantes historias. Bueno, tampoco tantas. Una de ellas es pasar por ahí. Pero creo que había un teleport aquí también que activar. ¡Sí! ¡Despierta! Este no sé si le tengo siquiera. Podría entrar, pero me da pereza. Vale, y por aquí más tarde. Vamos a abrir esta puerta. ¿Cuántas eran? 450. Vamos sobrado, ¿verdad? ¡Cambia! 450. 600 tenemos. Está adentro. Toma, lagazo. Como nos gusta. Su cama le da sarpullido. Muy bien. Creo que era por aquí. A ver, este es el mundo del barquito. ¡Qué da asco! ¿Por allí? Bloop. Bloop. Esta zona ya me va pesando. ¿No os creéis que me acuerdo tanto? Pesando eso, de que ya voy un poco... Me acuerdo de cachos. No 100% todo. Porque estos niveles ya avanzado, de pequeñito lo mismo ya ni llegaba. O empezaba otro juego. Pasármelo, me lo pasé más de mayor. Sí, era aquí. Pero ya me va costando. ¿Dónde estaba este cuadro? Todo el rollo. Luego, sobre todo, ya el mundo ese del barco. No sé si a día de hoy ya... Que ya me puedo estructurar un orden, todo el rollo. Lo llevaré mejor y lo completaré entero. Tengo ganas de verlo a ver qué tal ahora, de mayorcito. Mansión del monstruo loco. Pues para allá que vamos. Ese nivel mola. ¡Ah, mi única poca! Que le den por saco. Yo creo que tenemos. Por uno, si no me acuerdo. Que está ahí. Y si no me lo recordáis. Estad atentos, por favor. Que luego no veo comentarios. Oye, te has dejado aquí un inca poca. Así que es culpa vuestra. Si luego me falta uno. Y digo, ay, no sé dónde encontrarlo. Es culpa vuestra, no mía. Y por aquí eso. Se llegaba a la zona del barquito. Solo que hay que mirarla bien. Ahora mismo abrimos el cuadro y a otra cosa. Eh, paz. Que haya un poquito de paz. Taló. Buen hombre. Vale, hay que ir al... Donde pusimos el cuadro del desierto. Esto es la nieve. Claro, por aquí dentro. Venga, que puedes. Sube por la barbilla. Y aquí me caí. Lo tengo grabado. En cuanto pasa el cuadro. Ahora. Hay que hacer así. Para la cámara. Gracias. No quiero sustos. Y ya me he llegado al mundo. Ah, a esta le tengo ganas. No me acuerdo tanto de un laberinto de la transformación de Mumbo, pero poco más. Pa' adentro. Hola. La mansión del monstruo loco. Buah, es verdad. Nada por aquí, ¿no? Pues nada, comenzamos. ¿Hay alguien en casa? Pa' adentro. Estos dos invitados son bastante tontos. Asegurámonos de darle su merecido. Yo creo que en cuanto tocabas el suelo. ¿Quién ha despertado a Napper? Mientras estaba descansando. Oigo a alguien haciendo ruido y molestando. ¿Y venías a por mí, Napper? No, yo creo que te reventaba y ya está. Esto tenía truco. Y esto se rompía, ¿es verdad? Ya están los amigos. Ah, me quemo. Así ya no molesta. No, por si acaso, ataco. Qué raro. Y no hay nada de nada. Algo tendré que desbloquear seguro. Me parece raro. Bueno. Gracias, nada más salir. Thank you. Vale, aquí no hay ventana. Por ahí hay camino. Y por aquí también. Venga, vamos a empezar en orden. El orden que yo mismo pongo. Vamos por la izquierda. A ver qué nos encontramos. Vamos. Este era el laberinto. ¿Puedo hacer así? Vale, aquí a ver si pillamos todas las notas. No tengo casi huevos. Ahí hay aquí. Gracias. Plumitas. Aquí hay un Jinjo. Vale, ahí hay notas. Si hubiese pillado el que me ha dejado, ya serían 20. Uf, necesito plumitas doradas. Vale, ahí hay una puerta. Colmena y plumas. Vale, la colmena me acordaré de ella. Vale, por aquí, por la izquierda, ya he ido. O eso me parece. ¿Qué es esto? Plumita dorada. ¿Cómo llego ahí? No tiene acceso por el laberinto. Que no se engañen. Se abre desde otro lado. Maravilloso. Bueno, pues esto ya nos olvidamos. ¿Puedo desahogar toda la... ¿Por aquí se subía? Por aquí puedo pasar. Gracias por tirarme. Luego tiene los tejados que están inclinados. Vale. Vale, aquí podemos hacer historias. Voy a pegar primero esto. Vale, aquí tenemos ventana. Ha sonado Jinjo. Ha sonado Jinjo. Un buen váter. Gorgoteo. Oso ser demasiado gordo para caber en la boca del loco. Pues estamos gordos. Hay que adelgazar. ¡Veinte! La buena ducha. Vale, pues estamos muy gordos. Hay que venir más tarde. ¡Ay, Jinjo! Gracias. Buah, me apetecía, la verdad. Un buen golpetón. ¿Cómo puedo hacer eso? Oye, ¿dónde estoy? Esta ventana no ha entrado. Dame la vida. Gracias, me he quemado. ¿Y ya? Hay habitaciones que... En fin. ¡La madre que parió el fuego! ¿Cuántas vidas me ha quitado ya? Tres, por lo menos. Vale, por ir descartando habitaciones... Ya tiene pinta. ¡No, no, no, no! ¡Paz! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, más notas. Allí no. Aquí hay otra ventana. Pero lo primero es lo primero. ¡Ah, vale! Al canalón. Vale. Uf, esto está delicado. ¡No te caigas! No voy a caer, ¿verdad? Ah, pues no. Por si acaso, cuadro que veo... ¡Tico, ti! ¡Hola! Aquí hay una pluma, menos mal. ¿Esto se abre? ¡Rarete! ¡Rarete esto! ¡Va a haber algo que lo abre! No sé si volvió a salir. A ver, puede estar justificado que sea para un Jincho y a correr, pero... Me parece rarete. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Madre mía con el canalón! Vale, aquí también hay ventana. Quieto aquí. Pa' adentro. Buenísimo. ¡Vuelve a salir! ¡Ah, que aquí hay otro cuadro! ¿Más? No, en este lado no. Vale, y esta habitación... Tampoco tiene nada. Y historias para no dormir, como se suele decir. ¡Ande conmigo! ¡Mira! La casa de Mumbo. ¡Hemos hecho canasta! ¡Hemos hecho canasta! ¿Y ese Icapoca? ¡Icapoca! ¿Word? Vale, esto es delicado Hemos bajado donde Buenísima Le hemos despertado Bueno, pues voy a pillar esto Hay que venir sin hacer ruido Si, ríete, es normal Subiendo la mesa hacia ruido Creo que no Ahora lo veré O sea, es salto más largo Vale, canalona aquí ¿Dónde está el chisme? ¿La ventana se vuelve a cerrar? Qué raro que no pillara esa No, las ventanas están abiertas Pues aquí no ha entrado Si se quedan abiertas Correcto, aquí no ha estado Mmm, rico Vale Esto es calvo Buah, las plumas doradas me vienen muy bien Ahí hay más Vale Esta habitación por lo menos tiene sentido Para más tarde Déjame en paz Murciélago Todavía me persigue y todo Buena A ver Te da tiempo Hacer así Y así Me ha gastado la buena Uy Ahora no ha sido canasta A ver En el puñetero borde Y no llego así Mejor Bingo El oro de Grunty ya no está Se pondrá furiosa Ya verás Claro que lo estoy, Merluzo Te daré una patada En el culo Madre mía, la primera Con calma Solo para una vida esto Poco raro, ¿no? Pero sí Puedo pillar ahí huevos Mira, el doctor La escoba de Gruntilda Mumbo El Frankenstein Que está haciendo la transformación De Gruntilda y Tutti El caldero Y la hermana Bueno, y eso es La guarida de Gruntilda Creo ¡Hala, vámonos! Ostras La primera pieza Bueno La casa esta La tenemos ya más o menos Ubicada ¿Por aquí había camino también? Hay camino también por allí Vamos a mirar por aquí ¿Qué tenéis para mí? Ya te he visto, Jinjo Pero las notas son las notas Ya llevamos 43 Vale, ahí hay una puerta Pero los candados siempre están por el otro lado Como se ríe Buen escóndite ¿Y aquí? Ah, esto es otro camino Pero está la puerta cerrada, ¿verdad? La tengo cerrada Yo creo que eso es No Pero no da tiempo No va a hacer todo el Habrá otro camino La gran puerta de roble Es muy resistente El estúpido El estúpido oso No es demasiado eficiente Rapeado Tiene que haber otro camino Ah, por aquí Tiene sentido Vale, y por aquí también hay camino ¿Qué había por aquí? ¿Cómo se ríen? Déjame en paz Saludos, ser sólidos Soy el increíble Tumblar Resuelve el puzzle Y podrás llevarte Esta cosa infernal Que hay debajo de mí Vale Hay que hacer Banjo-Kazooie Estoy mirando un poquito Las letras Donde están Venga Ahí me tira Qué bien Ah, no es una N Perdón Creía que sí ¿Dónde está la N, tío? Justo aquí Ostras La guitar Banjo La K estaba aquí, ¿verdad? ¿Y la A? K Z Es esta de aquí de antes O O Tenía que haber dejado esta O Kazo No me da tiempo Kazo Y ¿Me vas a pegar? Maldición Por un segundo Te matan No puede ser, ¿verdad? No porque hubieran dicho Tu récord es Mi, mi, mi ¿Verdad? No, hubiesen salido aquí las notas Muy gratuito Que te echen al principio A ver si me acuerdo de ti Venga O sea, la N está aquí He perdido mucho tiempo La N está justo ahí Y la J Abajo Venga Eres una Z Mentirosos La J La J está aquí Banjo La K estaba por arriba Una A Una A Una A K Pasa Vale, una O Sé que hay una a la derecha Pero como son dos Esa es Kazo Se me ha parado ¿Por qué se me ha parado? Bueno, chicos Pues me petó el juego Así que He tenido que volver a entrar Nos toca otra vez Desde el principio Eso sí Me parece que la La pieza de puzzle Del fantasma Se ha guardado Es lo único Así que hay que volver a empezar De hecho voy a ir primero A esto A ver si vuelve a petar Venga A ver si nos sacamos esta pieza Y oye Ya empezamos Venga, lo sabemos Rapidito La N estaba aquí Correcto No me pegues Gracias La J Vale Banjo Lo tenemos La K ¿Dónde estaba, tío? Aquí arriba, ¿verdad? Una A Tú eras A, ¿verdad? Pasa La Z Me falta una O Cazo Otra O Y E O Pasa usted Venga, parece que esta vez bien Por fin Alguien ha resuelto el puzzle Toma esto Me voy de este lúgubre Cobertizo Gracias Pues nada Volver a empezar Fíjate Tres notas musicales Qué tristeza Cuatro Cinco Bueno Bueno, pues repasamos un poquito Lo que ya hemos hecho Me da rabia, pero Así son las cosas Más cositas por aquí atrás Hasta luego Cara huevo ¿Cómo subo yo aquí arriba? Ya me parecía a mí Ah, bien Saca las patitas Cuidado Bonitas espinas Cuanto han crecido Tus lamentos Son música para mis oídos Qué simpática Vamos a esta zona que es nueva Aunque luego repasemos Lo que ya hemos hecho Qué suena tanto Point, point, point Oye, ¿y estos no se les puede derrotar? No ¿Y ahora sí? No Hay un Jinjo ahí Entiendo Voy, mi niño Bueno Pues uno Oye, esto está petado de caminos Ah Pero ¿dónde hemos vuelto? Vale, vale, vale No me acuerdo muy bien del camino Por aquí, ¿verdad? Está cerrada, tío Llegaba de sobra Ahí va, ¿me he colado? No No pasa nada Creía que estaba abierta No, pero íbamos bien La casa esta la tengo que mirar luego de arriba abajo Y el laberinto Ábrete, sésamo Ábrete, sésamo Me recuerda esto a Medieval Me recuerda esto a Medieval Huevito ¡Alto temazo! ¡En órgano! Había otro fantasma ¿Dónde está? Intenta no moleste Pues estamos aquí Vida Y más vida Vale, en esta casa hay mucha vida Bueno, en esta iglesia o lo que quiera ser esto Hola, ¿me hablas? ¡Hola! Modzan tranquilamente toca su órgano ¿Puede seguir sus notas en el teclado? ¡Al buen dueto! ¡Vamos, mano! ¡Más alegre! No está mal oso Pero ahora Me observarás Copia la melodía E impresionado me tendrás Esto ya es peor Ah, pero no hace falta memorizarlo Menos mal Es seguirle Vamos ¿Esta? Tus habilidades musicales Me tienen impresionado Así que acepta Este premio dorado Gracias Vamos a subir aquí Por el Borde Ah, pues no Se ha ido La manita Déjame en paz Anda A dormir Ah, una vidita Eh, por todo el hueco me he colado Bueno Recojo estas Prim, prim Para, para POM Ya van tres Agradecido por la vida Aquí no se podía subir Aquí no se podía subir Se podía subir Ah, míralo Y aquel que tiene entonces Fuego No me interesa entonces Para arriba Bueno, a ver Hay fueguito en todas Allí sí También Y también Vale, pues para arriba Hombre, hola La plumita la voy a pillar Vale, tengo pendientes ahí Dos Dos piezas Vale Huevitos Creo que si nos caemos De aquí Mira que lo he dicho Estoy muertísimo Pues no me he matado De milagro Pero bueno Que te jodan O sea Menudo baile me ha pegado Vamos a subir Pipa pip Ah, que venían y todo Es verdad Vámonos Tengo una pluma Hasta luego Menos mal Se cansan antes que yo Ay, la camarita Venga No Si hago el resbalón No Ay Ah, que sigue sonando Bueno Lógico Podrás hacer canciones Fíjate Ahí anda Bonito Qué contento me tienes Vale Vamos volando Ya directamente allí Aquí está guay Ande conmigo Ya que ya me la llevo También Qué manía tengo De saltar Voy a por la vida Ostras Qué reventada Para él me he matado Dos veces ya Y rápido Que no me den Las abejitas Vale Vienen Pillo esto Y nos vamos Aquí ya hemos cumplido Eso me la llevo Bye Qué maja La manita Órgano Bueno Este lado También lo tenemos Que investigar un poquito Cierra No me importa Esto si mal No recuerdo No entra Estoy muy separado Thank you Thank you Uy la tumba Mala leche tenía Thank you Por lo menos te agradecen A ver Que te va Uy me viene una chus Perdón Ay Dejame la vida ¿Pero cuántas hay? Por Dios Es tan mala Son a colmena De nada Por lo menos son simpáticos Bueno Ya van cuatro ¿Y esto? Un poquito para recargarte Vida Voy bien ¿Verdad? Si Pues bueno Escondite Quiero que hace una Una vidriera Con mi cara Esto se abre Al Laberinto Tenemos todo bien Comunicado Y hay como narices Subo Tiene sentido Ah que resbala Todo resbala Tío Bah Pues si que había Y esto era para Única Poca Ah Que me puedo colar Muy bien Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído Entra 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 Casi la liamos Vale He visto Una Plataforma verde Ahí Súper pequeñita Pero Gracias Vale Ahí está Mumbo Lo pillamos ya Yo creo que sí Cuidado No sé No sé ni cómo He salvado eso Perfecto Oye Ni tan mal No vamos a transformarnos Ya Atrás ¿Hay algo? Qué listillo Se escondiéndome plumitas Veinte Qué carero Papá No hay más Solo dos Vale ¿Puedo subir? Sí Por aquí No hay nada Sí Bueno Pues una plumita Agradecido Transformame Buen hombre Me acaba de quemar Veinte El animal Ah Mumbo orgulloso De conjuro De calabaza Somos una calabaza Eso sí Corre que se las pela La calabaza Aquí había un Jinjo Si mal no recuerdo Bueno Lo malo que ahora Me va a patear Lo que quiera Bueno Tenemos vida ahí Déjame en paz Hostia Como peta ¿No? Mamá Como corre Aquí no sé Si me habré dejado Una nota musical Tendremos que ver Más tarde Troncos Mira voy a salir Aquí venimos luego A ver aquí Hay cositas Bueno Lo malo que no he roto Los cristales No tenía que haber venido Todavía Están sin romper Todos Esto era No llegó Vale Mira hemos superado El récord Lo que no sé Por qué Me graseo Pero Algo se guardó ¿Y por dónde se subía La planta de arriba? Bueno Me destransformo Hay que mirar La mansión esta Primero Que seguramente Se entre por dentro De aquí no había nada Me quiere sonar Que algo había Ah no Era aquí Es que aquí no ha entrado Calla Aquí no hemos entrado Entra 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 Uf Lo quiero No ha sonado Ika poca Pues que la cámara No ayuda a nada Y por aquí no hay nada Y me voy a llevar un golpe Porque no veo Espero que no escondan nada Es que no se ve Fus Es muy rica esa pluma Y esta también Ah había botas Bueno Y eso para qué Bueno plumas creo que tengo Y esto para qué Para subir al pozo otra vez Tiene pinta No habrá nada aquí arriba ¿Verdad? No Vale Pues esto listo Déjame en paz Tengo que ir donde Mumbo Otra vez No sé ni dónde estoy Ah vale En la caseta Respeta Gracias Para ver como narices Luego subimos por ahí Hola Vale Voy a destransformarme Miramos bien la mansión Abrimos puertas Y ya vuelvo a ir Con la calabaza Dame Un pata Gracias Vámonos Vale Voy a pillar vida Que yo creo que un golpetón Me he llevado Un par de ellos ¿Verdad? Sí Vale Vamos a abrir Bueno Miento Vamos al laberinto A ver Fantasma Ven aquí Ahí estás Sí Bye Hasta luego Si dejáis a mi calabaza En paz Plumita Ahí como se llega Habrá un hueco En el muro 100% Vale Aquí también hay una Aquí hay otra Aquí estaba el Jinjo Plumitas Vale Creo que está Vale Empecemos con la mansión Otra vez Déjame en paz Déjame en paz Vale Vale Esta es la que me quemé Con el fuego Mogollón Es verdad No hay nada Vale Nos vamos No quiero quemarme Siete veces Madre mía Como me espera El murciélago Pesado Estaba el fantasma Que ya no está Si se aguarda Entonces Esta Esta pieza Vale Setenta Nos faltan treinta No pues todavía faltan Setenta y tres Listos Pero aquí tampoco hay para colarme Con Con la calabaza Tengo que ver por donde puedo subir Creo que tenía truco Tampoco me he puesto a mirarlo Muy 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 bien Veneos conmigo Hombre No tengo que mirar muy bien Aquel lateral Vale Ninguna más Vamos a respetarnos Anda Bonita Aquí creo que había un huequito O alguna historia Aunque no se vea por el césped Creo que tenía truco Solo huevos Vale Por descarte Por donde subía La calabaza Tío Oye Y esto Nada O se abría Si se abría Si Por aquí Seguramente se ha perdido la calabaza Pues ya está Pues ya está Nada Y que a poca Eh Jinjo Hombre Siete Siete Jinjos Ocho No quedan muchas ya Gracias Por aquí está el Jinjo Nada Aquí te tenían Mi niño Vale Había uno encima De una cama En la mansión Y esta no se hable Vale Me queda otro Jinjo No sé dónde estará Pero cuántas veces te tengo que eliminar Tío Había que subir por uno de estos sitios E ir por ahí No 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 Tenía truco Es verdad Por aquí En algún sitio me puedo subir A la valla Y por aquí te tienes que colar Siendo calabaza Vale Y en el retrete Pues serán esas dos Piezas que nos faltan Vale No hay notas aquí ya ¿No? No ¿Dónde estaba el váter? Aquí no Pero hay que venir aquí También de calabaza Por si acaso había otro Vale Aquí venimos Con la calabaza Respeto Aquí también Eh Ha sonado Jinjo Aquí está el váter Va Jinjito arriba ¿Y cuál es el otro ¿Y cuál es el otro que he dicho? Aquí Era aquí Gracias por tirarme El de la cama Vale, vale Los tenemos todos Y por aquí también Me tengo que colar Me cae No me pegues Cuidado Gracias Todas, ¿verdad? No Allí hay otra Perfecto Vale En una de estas Había Jinjo Y ya los tendría todos Vale, esta no es Porque había una cama Me pegó Noventa y seis Me quedan cuatro Me quedan cuatro Cuidado Venga Ahí estamos bien Vale Calabaza toca Vale Las cuatro Que me faltan Y única Poca Tenemos todas las notas Bien Y todos los Jinjos Vale Váter Váter Y otra más Que ya se me ha olvidado Pero era de calabaza También ¿Dónde está mi calabaza? Por aquí Te tenías que subir Por ahí Por el muro ¿Por dónde? Pues no me acuerdo A algún lado habrá Para subir Vaya Al final Diez Tengo todavía Un botán Me voy Un besito Para ti Para ver por dónde Narices Se podía subir Por aquí ¿Por aquí no había Un hueco Un halo Juro que había Un halo Vale ¿Dónde hay un buen Muro por el que ¿Dónde hay un buen muro por el que me pueda subir? ¿Cuál era el muro, tío? Es que este es el muro Bueno Pero no me puedo subir ¿Seguro? ¿Cómo narices? Se subía, tío Tenía truco En uno de estos va a ser Permiso Aquí Aquí No Oh, sí Es que la cámara aquí engaña Ahí me doy contra la valla Ahora que haya una forma Muchísimo más sencilla De subir Que esta Seguro 100% No creo que sean Tan, tan, tan Capullos Y desde aquí Ya está Ahora ahí Vaya que tela con el joystick Pero salió bien No No hay otra forma de subir Madre mía Me tengo que dar ahora Todo el paseo Con este joystick Bailongo No mal que Sanchito No, tiene pinta De que no es por aquí Sí Estoy dudando Tan difíciles en serio Tío Ay, 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 ay Calmémonos Pues que la cámara no ayuda Ahí sí Perfecto Míralo Está aquí la rampa Tío Ostras Y yo haciendo malabares Maravilloso Pero ves Si eres imaginativo Se puede La madre que me trajo Vale ¿Dónde está el del váter? Eras tú, ¿verdad? No Pero me vales Vale Vamos para el otro lado ¿Aquí? Sí Te deseo un buen aterrizaje Pequeñín Desagradable Tiene que ser eso Espérate ¡Pami! Sí merecen la pena Las plumas Gracias Vámonos Gracias No puedo creer Que ahí hayas entrado Ni yo tampoco Pero bueno Vale El circulito Está Ahí Esto subir arriba del todo No hace falta Diez Tenemos todo Costó Pero se pudo Oye pues Hemos hecho todo 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 Hemos hecho todo Al final Por aquí no había nada ¿Verdad? Es que había que hacer Una historia Con la calabaza Pero será fuera Buah Y ahora viene El mundo Del Barquito Ser delicado Corre más que yo Ser mundo Es delicado Es asqueroso ¿Cámara? Gracias Como odio Estas cosas Con el Just Es que encima Poca broma Porque si te caes A tomar por saco Una vida Por todo el morro No es que digas No Te quitan un panal ¿Por qué hablo Todo el rato? Es muy difícil Arrimar tanto Hasta luego Y esto era para El libro Oso y pájaro Han encontrado A Chito Una vez más Otro conjuro Se han ganado Si giras otra página Te quemaré De forma rápida Bruja asquerosa es Así que código Te diré Introduce Redfeeders En el castillo De arena De la cala Del tesoro Oculto Tendremos que hacerlo Al final Bueno Vamos a dejar aquí Chicos Muchísimas gracias A todos por ver el vídeo Y se espera el próximo De Banjo y Kazooie Un saludo